¡Viva! ¡Viva! Los militares, opriistas, saqueadores, todos ellos de nuestros bienes, estén ocupando las administraciones de nuestra casa de estudios, ni tampoco el gobierno de la Federación. Los mismos usurpadores que saquearon la democracia el 2 de julio, estaban apoyados, defendidos y solapados por los saqueadores de la Universidad Autónoma de Puebla. Son el mismo rostro en diferente presentación, unos son competudos y otros son ridículos. Aquí, en la Plaza de Democracia, los jóvenes volvemos a decir que levantamos la bandera de la dignidad, de la rebeldía, de la insurrección joven que quiere una patria diferente. La verdad, la victoria que marcha hacia el porvenir victorioso en el que este carolino vuelva a servir a la patria, vuelva a servir al pobre, vuelva a construir democracia, vuelva a demostrar que la juventud tiene dignidad y nos dé la patria que merecemos, no la que nos dan como sobras en la televisión y en las plazas. Y que en esta Casa de Estudios, aquí donde se formó Arriaga, Cabrera, Terrazas y otros tantos, la nueva juventud se está formando para construir la patria nueva. Hasta la victoria siempre, patria o muerte venceremos, camaradas. ¡Viva! 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 ¡ psicología y lenguas, así es que de una forma o de otra compañeros, esta marcha ha logrado un paro en las escuelas del centro. ¡Aplausos! ¡Aplausos!